Aquí estoy en la esquina, Pino Suárez y Lázaro Cárdenas. Ahí se alcanza a ver cómo está brotando el agua por la alcantarilla. Cómo corre el agua hacia el auditorio. Aquí los vecinos. Como los registros, como les comentaba, todos están al borde. Pues tiene una lluviecita. Ahí viene el huracán Olaf y va a hacer su destrozo aquí. Aparte de la peste, qué bárbaro. Esta es la esquina de Benito Juárez con Lázaro Cárdenas. Y la alcantarilla está igual. Buenas Marta, miren cómo está el registro. Casi al salibor de la calle. Allá en la esquina del Figlos, que viene siendo Pino Suárez con Lázaro Cárdenas. La alcantarilla parece fuente. De aquí no se alcanza a apreciar. Acérquese usted. Y ahorita voy a tomarle otro vidito para allá. Pero así están las cosas. Después de la lluvia del 26 de agosto, el 27, reportamos a Jumapac. No han hecho caso de venir a darle servicio a la alcantarilla. Aquí es cuestión nomás de que lleva una cosita y parece río todo para allá, para el Boulevard Benito Juárez. Aquí de los registros de los vecinos también los que alcanzan a reventar.